Hemos aprendido a aceptar los dardos de los enemigos. Mañana va a ser un día muy hermoso para los ecuatorianos, la llegada de Abdalá. Espero que tenga un gran discurso con la madurez que él ha logrado adquirir en 20 años de exilio. Todavía está en shock. Me decía que ha sido muy triste para él, que lloró cuando vio su cama de Panamá, cuando ya le tocaba regresar. Y que cuando llegó a su domicilio, a su casa, volvió a llorar porque regresaba a su hogar. O sea, son dos momentos de mucha nostalgia. Dos momentos duros para él. Él va a construir una nueva militancia. Yo creo que hay muchísimo roldocismo que hoy ya no está aquí. Muchísimos compañeros dirigentes han fallecido. Otros han envejecido. Y él va a reconstruir y construir una nueva militancia con toda la juventud ecuatoriana. Con todos los jóvenes que tiene hoy en día el Ecuador en marcha. ¿Buscarán activar el PREO o será a través de Fuerza Ecuador? Bueno, lo importante es que sea alrededor de Bucarán y de La Diez. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!